Así es como Haaland le está salvando la carrera a Jack Grealish. La llegada de Erling Haaland al City tiene un antes y un después en la vida del inglés Jack Grealish. El 10 del Manchester City llegó apenas hace dos temporadas, una antes que el noruego. Los reflectores se pusieron en él porque costó 118 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia del club. Llegó procedente del Aston Villa, siendo la estrella del equipo y hasta capitán, pero costar tantos millones sin duda pesa y muchísimo, porque las esperanzas sobre ti son tremendas y la exigencia es del triple, solo porque pagaron por ti tantos millones. Tristemente el impacto de Grealish no fue diferenciador en aquella primera temporada, las críticas y señalamientos llegaban por todos lados. Jack Grealish estaba siendo considerado el peor fichaje por el precio tan alto por el cual se pagó y porque sus problemas extracancha también se estaban viendo cada vez más y más. La más fuerte y que incluso pegó en el equipo fue cuando él y Foden salieron a un antro justo cuando estaban las restricciones por pandemia. Un partido tuvieron de sanción en donde Guardiola fue bastante claro con la situación. No fue rotación, me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy estos muchachos y no los otros. A raíz de esa situación el juego de Grealish fue bajando, las críticas subiendo, y como resultado fueron 39 partidos jugados con 6 goles y 5 asistencias. El inglés tenía un ritmo pésimo, no pesaba cada que entraba a la cancha, no era diferenciador, e incluso iba a perder la titularidad. Una primera temporada bastante oscura. Llegaría la temporada 22-23 y con ella el fichaje estelar, Erling Braut Haller. El noruego llegó para hacer historia y cambiar definitivamente la historia del club. De momento a base de goles lo está haciendo y es que hasta ahorita lleva más de 30 goles solo en Premier League. Una locura. Pero la realidad está en que llegó para cambiar completamente al equipo. Incluso el estilo de juego del equipo comandado por Pep ha cambiado porque ahora ya hay un 9 nominal en la posición correcta. Ya no hay falsos 9 como antes. Ya desde este momento hay un cambio. Pero Halland llegó también para salvarle la carrera a Jack Grealish. El fichaje más caro en la historia del City vivía su peor momento. Apenas una primera temporada y ya incluso se le veía fuera del equipo. Que si lo mandaban cedido, que sus problemas extracancha lo acabarían. Pero nadie contaba con la gran ayuda de Halland. El noruego llegó solo con 22 añitos al City. Un jugador sumamente profesional dentro como fuera del campo. Desde la alimentación, ejercicio, estudiar a los rivales, las ganas de trascender. Un jugador sumamente competitivo con él mismo y con el hambre de querer ser el mejor del mundo. Eso provoca que Halland siempre llegue temprano a los entrenamientos. Siempre se queda después de los entrenamientos o de los juegos a seguir trabajando sin importar cuántos goles haya hecho. Siempre quiere mejorar. Y eso es precisamente lo que ha ayudado a Grealish. Y él mismo lo confesó. A Erling se le vio bien en los entrenamientos. Y en cuanto a su alcance máximo apogeo físico, será imparable. Tengo muchas ganas de jugar con él, de verdad. De hecho me dijo una vez, solo costé la mitad que tú. Así que no soy yo quien tiene la presión. Además explicó qué es lo que más le sorprendió. Y es que sin duda Halland tiene muchas cualidades con las cuales te puedes sorprender. Pero no fue nada de fútbol. Al contrario, es un acontecimiento más humano. Es un gran tipo, brillante. El primer día que nos conocimos fuimos en coche juntos. E incluso después de ese trayecto pensé, vaya tío, es muy humilde y bastante directo en su forma de ser. Te vas acostumbrando. Esa humildad le ha sorprendido y sobre todo su forma tan directa de ser. Esa honestidad ayuda a Halland a exigirle más a Grealish. Así como ya lo ha hecho con el tema del precio de sus fichajes o cuando le dijo a Grealish que pudo marcar dos goles, pero no aprovechó. Halland esta temporada ha empujado al máximo a su compañero y eso se ve reflejado en el terreno de juego. Es una bonita sociedad la que han hecho y es que no nada más le exigen el terreno de juego, sino que también lo defiende. Halland se ha convertido en el protector de Grealish. Si no, veanlo ustedes mismos. La furia de Halland cuando el jugador de Newcastle cometió la falta a Grealish fue brutal como lo vieron. Se aventó un sprint para llegar y reclamarle al jugador de las hurracas, dejando claro que con Grealish nadie se mete. Halland aterrizó en Etihad dejando buenísimos resultados y siendo el delantero del momento. Pero lo que más se debe rescatar es que también llegó para salvar la carrera de Grealish. Y eso está haciendo. Se han convertido en buenos amigos y Grealish ha estado lejos de las polémicas y dando como resultado hasta el día de hoy, en el que se escribió este video, 5 goles y 9 asistencias. ¿Podrá volver a tener malos partidos? Puede ser que sí, porque es algo humano, no siempre eres perfecto. Pero es una realidad que Halland le ha cambiado la vida a Jack Grealish y se ha convertido en uno de sus socios favoritos, convirtiéndose en un titular indiscutible.